No me conteste el teléfono. Estoy harta. Estoy harta y voy a... Hace 21 años que yo estoy separado de ella. Yo con Sofía hablo mucho de eso, ¿no? Pues para que se cuiden. Parece ser que la hija de Ninel Conde y el actor Ari Telch anda más que insoportable debido a la vida tan pachanguera de su madre. Ahora la joven quiere seguir sus pasos y se la pasa de fiesta. Por eso la actriz y cantante Ninel Conde ya le dio una enorme advertencia. O respetas mi casa o te me vas. Los contratiempos para Ninel Conde parece que no terminan. Al parecer ahora su hija Sofía Telch, de tan solo 25 años de edad, está llevando una vida llena de fiesta y de muchos consumos. Esto por supuesto tendría a Ninel muy angustiada. Una amiga de Sofía platicó con la revista TV Notas asegurando que la joven anda literalmente desatada. Al parecer Sofía está muy sentida con su mamá y siempre está diciendo que le da mucha pena ser hija de Ninel Conde. Al parecer Sofía únicamente está haciendo lo que hace, por ser algo rebelde y hacer sentir a su mamá. Después de haberse ido a estudiar en los Estados Unidos, esta amiga platicó que ahora Sofía anda desatada, que según dice anda trabajando, pero para nada. Esta amiga platicó que hace aproximadamente 3 años conoce a Sofía, que ya todo el mundo sabía que ella era hija de la gran Ninel Conde. Pero esta información no la conocen por parte de Sofía. Ella al parecer nunca dice quién es su mamá, pues al parecer le da muchísima pena decir que es la conocida bombón. Acerca de esto, la amiga de Sofía Telch mencionó. Sofía dice que su mamá nunca se ocupó de ella ni la atendió, que a quien realmente veía como su protectora y su madre era a su nana Victoria García, a quien le decía Vicky de cariño. Ninela despidió hace unos años, y eso Sofía nunca se lo va a perdonar. Pero eso no es todo, a Ninel le tiene muchos más resentimientos. Según lo que esta amiga cuenta en la revista TV Notas, los compañeros de Sofía se reían muchísimo de ella, al saber que su mamá era Ninel Conde. Según esto, Sofía les contaba que cuando era niña, todo el tiempo a ella le decían que estaba muy fea. Y es que como sus compañeros veían en la tele a Ninel, por supuesto que las comparaban, y le decían que casi casi ni se parecían. Por supuesto que a Sofía también le daba mucha pena todo lo que se decía de su mamá. Y es que incluso a Sofía no le gustaba desde la forma de vestir de la cantante, hasta sus escándalos con sus parejas. Y es que la vida de Ninel Conde desde hace ya muchos, muchos años ha sido 100% pública. A esta revista se dijo que Sofía se lleva mucho mejor con su papá Aritelch. De hecho, durante unos años ella vivió con él. Esta amiga cuenta que Sofía les dijo que ella pidió que la mandaran a estudiar al extranjero, porque en Estados Unidos nadie conocería quién era su mamá. Y es que en plena flor de la juventud, Sofía vivió en carne propia todos los escándalos de su mamá. Ella sentía mucha pena de todo lo que le sucedía. Ahora que Sofía ya es mayor de edad, según esta amiga, no le perdona ni una a la cantante. Y de hecho comenta que le habla muy mal a la cantante. Prácticamente dijo que no respeta a Ninel Conde. Pero eso sí, cada quien sabe manejarse como joven en su vida. Pero al final de cuentas es tu mamá y no le hablas de esa manera. Para finalizar con esta entrevista se dijo que del 1 al 10, a Sofía le gustaba un 20 la fiesta. Al parecer a Sofía le gusta bastante beber y desvelarse al máximo. Justamente ahorita que Ninel se encontraba en Miami, Florida para grabar Tu cara me suena, Sofía está sola y esta amiga cuenta que casi todos los días salen a divertirse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.